... Y debo decir, estamos entonces en contacto con Luisa Lerner, quien es madre del submarinista Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, tripulante del Ara San Juan. Luisa, gusto poder contactarte este día. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Bueno, te llamamos, obviamente, para saludarte con todo cariño, como hacemos siempre, pero además, en este momento donde hace pocas horas se ha dado a conocer el procesamiento del expresidente Macri a raíz del espionace de que fueron víctimas tu propia familia, Luisa, y tantos familiares de los 44 submarinistas desaparecidos del Ara San Juan. ¿Qué nos podías comentar? ¿Cómo te enteraste de la noticia? La verdad es que eso fue un logro, porque lamentablemente parece que nunca íbamos a llegar a obtener esto. Yo lo considero como un triunfo de la justicia, prácticamente, porque lamentablemente la justicia manejada por algunos pocos poderosos de acá, de nuestro país, de la República Argentina, y bueno, nosotros solamente que pedíamos verdad, justicia, y nada, nada más, nosotros no llevábamos banderas políticas, distinción política, ni nada, solamente pedíamos por nuestros hijos, por nuestros 44 tripulantes, que se perdieron un 15 de noviembre del 2017, y que el gobierno, el gobierno de Macri y Conectiva, prácticamente, no dieron respuesta. Entonces, luego de eso, pareciera ser de que nosotros éramos los enemigos públicos número uno hacia ellos, lo cual eso motivó al gobierno, prácticamente a Macri, de que se lo anunciara. Entonces, eso nosotros no lo sabíamos, presentíamos que eso estaba pasando, pero cuando lo dimos a conocer, algunos medios periodísticos, medios televisivos, nunca nos creyeron, o sea, algunos nada más, porque, bueno, este hombre parece que lo está acostumbrado a hacer estas prácticas delictivas, expiando a la gente. Entonces, inmediatamente creían que nosotros nos consideraron en calma, prácticamente. Lo cual, eso, nosotros seguimos, presentó esta alerta, que en la serie ya no se presentó una denuncia, y eso llegó a que, bueno, que ya existiera evidencia, o sea, existiera algo ya, digamos, que nosotros podíamos el día de mañana exigir y presentar todo esto que nos estaba pasando, si se llegaban a cubrir. Entonces, se pasó que justamente la doctora de Padamaño, investigando una denuncia de otra persona, investigando todo esto, va con tres discos rígidos, en el cual los tres discos rígidos salíamos nosotros. Los familiares de Laro San Juan, estiados, no era Andrea Mureles, estiada con el meme, fotografía de la brega, en fin, un montón de cosas. Luisa, Luisa, tengo entendido que entre esas fotografías que aparecen, a través de esa investigación, aparecieron en los discos rígidos fotografías de tu familia, de tu nuera, de tu nieto. Sí, 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 yo acá en la puerta de casa tenía un auto, varias veces, un auto oscuro, colorizado, que no sabían que nos llegan, lo cual, yo me iba a las seis y media de la mañana a mi trabajo, y estaba ese auto, yo me iba, y el auto, los niños, se marcharon al lugar, me preguntaron a mí, que si era algún conocido, alguien que me esperaba, yo a veces temor, que no, a veces, yo tenía temor, porque a veces, es como se presentía, pero, dije yo, bueno, son 1200 kilómetros hacia allá, distancia, y no creía, el cual, este, bueno, y pasó eso, y Andrés, mi nieto, fue fotografiada, nosotros, mientras manteníamos el acampo en Plaza de Mayo, también, venía un dron, desde la casa de gobierno, hacia el acampo en nuestro, que estaba a metros, este, y, y bueno, y nos originaba ese dron, pero, bueno, nosotros, tan, tan inocente, en toda esta manipulación, que hacía el gobierno, nosotros, no nos dábamos cuenta, que, que, que podía ser, un tipo de opcionaje, lo cual, este, también, desaparecieron muchas conversaciones, de nuestros teléfonos, un día, los chicos, este, tenían sus móviles, sus teléfonos, cuando pasó esto, tenían sus móviles, cada uno, en el subrino, y desapareció, automáticamente, toda la información, igual que nosotros, yo no tengo nada de mi hijo, porque no, no, no tenía guardado nada. Buenas tardes, de estas conversaciones, y intervenciones, en los celulares, desde la parte técnica, ¿se sabe si hubo también, alguna colaboración, de empresas de comunicación, o, o si eso se hizo con tecnología, fuera de las empresas, ¿se sabe algo de eso? La verdad, no, no lo sabría decir, pero, yo no sé cómo puede, desaparecer una conversación, así, tan fácilmente, igual que las llamadas del submarino, pidiendo auxilio, hacia la base naval de Mar del Plata, son todas cosas muy raras, que, que se van juntando, y yo no voy a empezar a matar cabos, y llega a la conclusión, de que todo fue una manipulación, desde el, desde el Estado, en ese momento, no, no, tenía el gobierno, juntamente con la Armada, porque nosotros, yo le digo, porque nosotros, cuando pedíamos explicaciones, a los ex jefes de la Armada, a nosotros, yo me daba cuenta, que nos estaban mintiendo, nosotros, un grupo de familias, tuvimos que, que tener el coraje, de, de, de poder hacer el acampo, en Buenos Aires, porque ya, toda la información, fue como que, fue perdido interés, importancia, y una noticia, pasaba a la otra, y fue pasando el tiempo, en el cual, nosotros la veíamos, cada día, más solo, entonces, por eso, fue que decidimos, atampar en Plaza de Mayo, entonces, la verdad, que, que, para nosotros, fue muy duro, muy duro, el gobierno del mar, que, el gobierno del mar, y eso nos costó muchísimo, muchísimo, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, de, de, de pensar, de que nuestros hijos, eh, bien, estaban trabajando, que, 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 que son héroes, que, que estaban, este, curando nuestra soberanía, no estaba bien, era su trabajo, pero, también había algo muy importante, a los chicos, ellos sabían, que cualquier momento, no, no, se, que los chicos, iban a hacer espionajes, los mandaban a hacer espionajes, eso es lo que pasaba, y, y el gobierno de Macri, lo sabía perfectamente, y el gobierno, y, y el ex ministro Aguad, siempre se lavó las manos, pero, siempre sabían ellos, lo que, lo que pasó, saben lo que pasó, con nuestro mar, y, por eso, nosotros, nos tenían vigilados, porque sabíamos, ellos sabían, que, un grupo de, 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 familiares, no íbamos a bajar los brazos. Luisa, quería, ya vamos, promediando la, la entrevista, queríamos, dejar sentado, esta, esta situación, vuestro, terrible, que han vivido ustedes, sus familias, con, el propio espionaje, que vos relatás, que les hacían, y acoso, que les hacían, en la Plaza de Mayo, cuando estaban, en el acampe, con situaciones, muy dolorosas, vos me has comentado, fuera, fuera de radio, que, eh, los mismos jardineros, de, Plaza de Mayo, tenían la orden, en ese crudo invierno, que ustedes pasaron, cuarenta días, acampando, frente a la Plaza de Mayo, en la Casa Rosada, para que los atendiera, alguien, y nunca los atendieron, les regaban, los carpas, con agua, en, en el invierno, en pleno invierno, porque yo, lo que había comentado, en la, en el, de alguna manera, tomamos la, el talón de oficial, en la, la base naval, de Mar del Plata, nos llevamos colchoba, y nos llevamos, 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 porque en cualquier momento, nos llevaban la base, y nos dejaban entrar, entonces decidimos, expresivamente, llevar, la, la, los elementos, para podernos quedar, el hecho es, de que, primeramente, nos hicieron correr, con, este, diciendo, de que había una amenaza de bomba, en la base, en el Aracalta, en otros submarinos, y que, otra amenaza de bomba, en el arsenal, que hay ahí, en la base naval de Mar del Plata, cuando nosotros, éramos, la mayoría, la mayoría de las mujeres, y nosotros, yo en mi vida, he visto una bomba, este, no sé cómo se fabrica, no tengo la menor idea, cómo se fabrica una bomba, y mis manos, yo las utilizo, mis manos son armas, pero para atender pacientes, para, para, para poder brindar vida, y, y no, no las voy a utilizar para eso, estoy hablando, hablando en nombre de, de todas las familias, entonces, bueno, nos quisieron culpar con eso, después, este, cuando estuvimos en la carpa de, en la carpa, en el acampe, venían los jardineros, muy temprano en la mañana, pegando las plantas, ahí, y, sí, nos arriesgamos, nosotros sentíamos el agua, que, que caía en la carpa, eh, después nos mandaban la policía, que, no sé cómo se llamará, porque, era de camisas celestes, que venían a amedrentarnos, a decir que bajáramos las banderas, de la, de la, de la reja, que, que, que por qué es, que por qué habíamos puesto otra carpa, y así, y amedrentarnos, mandados por el, por el, aposante, por mí también, este, un poco desagradable, la torrante sinvergüenza, este, de Macri, entonces, este, claro, nosotros, eh, salíamos a defender, porque nosotros, y lo único que queríamos, era que, que saliera una embarcación, a buscar nuestros hijos, porque no sabíamos, iba a hacer un año, nosotros no sabíamos, qué había pasado con ellos, y ellos sabían, a los días del hundimiento, en dónde estaban, sabían las coordenadas, del, del hundimiento del Ara San Juan, y cuando nosotros quisimos, buscar lo que se ofrecieron, pescadores, capitanes de barcos, para que nosotros, este, salieran ellos, a buscarlo, no lo dejaron, a Guano, no fue a hacer un, un proyecto logístico, de búsqueda, que todavía, a Guano, está, eh, todavía, los, los, los capitanes de, de estos barcos, los están esperando, para entregárselos, entonces, para el lado, que nosotros íbamos, era un, no, no, que no había combustible, que no estaba el personal, que estaba, soltas las embarcaciones, entonces, nosotros decíamos, acá hay algo raro, acá hay gatos cerrados, y, y así, nosotros luchamos, contra todo, contra 20 y maridas, ustedes no se imaginan, ustedes decían, miren, este, mandado, donde esté por ellos, decían, están, eh, prisioneros, niños Malvinas, están prisioneros, la isla Ascensión, y nosotros, esperábamos, ¿cómo hacíamos para ir a la isla Malvinas, que están los ingleses, ¿cómo hacíamos para ir a la isla Ascensión? Un terrible, cinismo total, un terrible cinismo, totalmente, pero, absolutamente inhumano, y cínico, inhumano, y nosotros llorando, nosotros cuando estábamos en Mar del Plata, veíamos el helicóptero de la gobernación, que lo ocupaba para, para ir a jugar al gol, enfrente de la base, que ahí están las canchas de gol, y nosotros lloramos, y decíamos, hombre, ¿cómo se va a tener la sangre tan fría? Por Dios. Después, llevamos el, 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 la comparación de las explosiones, porque nos quisieron hacer creer, de que, de que no había quedado nada, que el submarino se había hecho polvo, y que, y que no habían sufrido, que no habían sentido la muerte, porque, ha quedado, no se ha eliminado en el mar, y que no sea, por Dios, ¿cómo puede ser? Que era, eh, similar a una bomba nuclear, como, como, eh, la explosión, entonces, nosotros, eh, con chicos, expertos, en, 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 en explosiones, y todo eso, la explosión, daba similar a un proyectil, que arrojan la, la, este, contra los medios, en la Gran Bretaña, entonces, ¿por qué tanto ocultamiento, de querer, este, ocultar, la ubicación del submarino? ¿Por qué? Porque hay algo que están guardando, y están escondiendo, hay algo, hay algo, sí. Ya para, ya para finalizar, si te escuché, y te entendí bien recién, decías que no todos los medios de comunicación, las recibieron. Exacto. Sí. A pesar de ser esto una tragedia nacional, porque ellos, una tragedia nacional, sí, a pesar de ser una tragedia nacional, este, por momentos, nosotros, nos quedamos acompañados, con algunos medios de discusión, este, porque, todos empezaron a, lamentablemente, en este país, en ese país, hay periodistas, pagados, por el ex gobierno de Macri, hasta el día de hoy, que lo defienden, que lo defienden, es un, fue un gobierno, que nos llevó al cabo, a la decisión, con 50% de niños, en la pobreza, nosotros llorando, por verdad y justicia, este, y cuantos más, entonces, nosotros, ¿qué dijimos? Escondían todo, toda la violencia, de hecho sin vergüenza, a mí me da vergüenza, decir, que este hombre, fue el presidente de nosotros, cuando, para mi ver, y que yo conozco, de la historia argentina, fue el peor presidente, que tuvo nuestro país, desde el principio, no se habló. Lluisa, lamentablemente, ya tenemos que ir cerrando, la entrevista, no quiero dejar, de decir, al aire, bueno, que desde Radio Rebelde, tenemos abierto, siempre, el espacio, a vos y a todos, los, los familiares, porque consideramos, que es nuestro deber, como ciudadanos, darles voz, a ustedes, que han sufrido tanto, y mostrar el trato, las vejaciones, a las que se han visto sometidos, nada menos, que familiares, de oficiales, suboficiales, tripulantes, que desaparecieron, en cumplimiento del deber, de la Marina Argentina, esto que se siente, y se entienda muy bien, oficiales, suboficiales, de la Marina Argentina, sus familiares, han sufrido, estas vejaciones, no podemos dejarlas pasar, por alto, te dejamos, un abrazo enorme, y seguiremos, contigo, en contacto, para, para estar, al tanto, de las novedades, de la causa. Sí, por favor, yo sé que siempre, ustedes han estado, con nosotros, igual que otro, otro medio de discusión, muy importante del país, que siempre acá se ve, siempre, este, y bueno, yo les doy, las mil gracias, porque, como mamá, yo tengo este dolor, tan grande, porque solamente, una madre, cuando pierde un hijo, sabe lo que, lo que es, una familia, yo les doy las gracias, porque siempre han estado, con nosotros, dándonos una mano, y dándonos su apoyo, así que, bueno, un abrazo grande a todos, y gracias, siempre por estar. Un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo, Luis. 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 Un abrazo, Luis.